Ganar el evento y ir a Guadalajara. ¿Qué se puede esperar en los Panamericanos? Ganar el medalla de oro. Es lo que vamos. ¿Cómo esperas tu preparación en los siguientes dos meses? Ahorita me siento muy bien. Empecé a entrenar en enero y desde entonces he entrenado muy fuerte. Hace dos semanas ya empecé a dejar la carga. Y ahora, aunque no salte más de 5.30, fue un día muy bueno técnicamente. ¿Qué pruebas tienes pensadas previamente a los Panamericanos? Bueno, pues está el nacional y está el mundial. El mundial en el fin de agosto y luego vienen los Panamericanos. A ver si hay un evento aquí en México antes de los Panamericanos. Pensando en el campeonato mundial, ¿cómo ves? ¿Qué resultado te dejaría satisfecho? Pues ojalá llegar a la final. O sea, ya he ido a tres mundiales, dos olympiadas y no he llegado a la final. Nomás bajo techo sí fue la final. Quedé en cuarto lugar esa vez, pero pues otra vez. Quiero llegar a la final y dar un buen resultado. ¿Qué marca te dejaría satisfecho en el mundial? 5.80 por lo menos. Con eso se gana medalla. Pero 5.80 es lo que estoy buscando. Mejorar mi marca. Y físicamente estoy más fuerte, más rápido que nunca en mi vida. Entonces nomás es la técnica que me hace falta un poquito. Pero en estos meses me va a salir. Giovanni, ¿para alcanzar ese final qué marca te traes? Con 65, 70 con eso se entra la final. Este año muchos garruches no están saltando bien. Entonces, pero pues nunca se sabe, ¿no? Ya el mundial ya es otra cosa. Yo creo que con un 5.70 entramos en el final. Hablando un poco de los juegos pro-americanos. Entonces, en cuestión de los rivales, ¿no? Porque dices que tienes ese oro, ¿cómo estaría? Bueno, pues no va a ser fácil. Pero pues está el cubano que se está saltando muy bien. El puertorriqueño que también salta bien. Y los americanos, ¿no? Obviamente siempre ellos saltan muy bien. Pero pues vamos a listarnos y la verdad no pensar en ellos. Pensar en lo que yo tengo que hacer para saltar y ganar. ¿Dónde vas a preparar? En Los Ángeles, donde vivo. Sí, ya voy a estar preparando. Pero voy a venir a México después del mundial. Vengo una semana por ahí a entrenar acá. Y estar aquí con el entrenador que tengo aquí. En México. Con Edgar. ¿Ya? Sí. Nada más.